Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me puedan acompañar otra vez acá, en otro video, hoy con el ventilador de vuelta, por eso si notan que tengo los pelos un poquito parados, así, como que ves, mira, mira este pelo, mira acá, mira acá, ¿por qué se mueve? Porque tengo ventilador, negro, bueno, este, lo que te iba a contar, ¿no? Bueno, hoy vamos a saber quién carajo ganó en el, en este tema de votar, ¿no? ¿Se acuerdan que yo tuve como 5, no, como 3, 4 videos hinchados de la pija, voten, 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 y el ganador de esta mierda, ¿no? Vamos a nombrar el ganador, ¿sí? Vamos a repasar todo completamente. La consigna era, ¿qué FPS online crees que juegue con vos? Estaba el Blacklight Retribution, que era tipo Battlefield 4, el Heroes and General, que era un World War 2, este, un, como se dice, esta parón, que era la Segunda Guerra Mundial, Planetside 2, que era una guerra futurista, el Warface, que es bélico, y el Nosvet Vampiros contra humanos, ¿no? Básicamente, era eso. Ahora, ¿qué voy a pasar a mostrar? En total hubo 22 votos, y el gran ganador, con el 36% de los votos, ha sido Warface. Sí, sí, acá te está apareciendo la imagen, sí, en primer lugar, Warface, con 8 votos, o sea, con el 36%. En segundo lugar, Blacklight Retribution, que estuvo ahí, cabeza a cabeza, primero, ni bien, puse la página, el que fue primero, fue el Blacklight Retribution, iba ganando, creo que con 3 votos. Que es un tipo Battlefield 4, con 5 votos, quedó con 23%. En tercer lugar, Planetside 2, quedó con 5 votos, también con el 23%. En cuarto lugar, Heroes and Generals, que quedó con solamente 2 votos, es el 9%. Y en quinto lugar, y último, Nosvet Vampiros contra humanos, también con 2 votos, también, por ende, con 9%. Estos son los ganadores, el ganador, en realidad, el Warface, sí, por ahí juguemos un Heroes and Generals algún día, un Planetside 2, un Blacklight Retribution, y un Nosgot, sí, quizás algún día juegue. Estoy en busca del APB Reloader, que es un GTA Online, vendría a ser más o menos parecido, lo tendré que probar, si Funka, si anda, si veo que gusta, lo voy a subir a YouTube, no, mi canal de YouTube. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque esto no era solamente esto. Ahora te voy a mostrar las dos formas, de las cuales vos podés descargar, creo que son dos formas, si no es una. Pero bueno, por ahí puedo estar diciendo mierdas, porque esto lo estoy grabando así, ahora, ¿entendés? Entonces no lo probé antes, entonces lo voy a probar con vos. Así que voy a pasar a mi pantalla, ¿no? Ahora en este momento, ya está pasando a mi pantalla y te voy a estar mostrando las dos formas que vos lo podés descargar, ¿sí? Así que bueno, nada, sigamos con el video. Bien, estamos ahora en mi pantalla, te dejo en la descripción del video, te dejo el link para que entres a Wordface, ¿sí? Para que entres a registrarte acá, ¿no? O sea, vas a estar acá. Vas a hacer un clic en Login, si tenés cuenta de Wordface y si no, en Register. Yo entré en, ¿cómo esto? En Register, porque nunca me hice una cuenta, ¿no? Como yo había dicho anteriormente, el lenguaje va a estar en inglés, o sea que no hay vuelta que darle, va a estar en inglés. Y, atención, el server en donde vamos a jugar es en Norteamérica. Si podés ver hay tres, que no sé, seguramente lo estoy tapando con la cámara, pero está Norteamérica, Europa y Turquía. Bueno, tienen que elegir el de Norteamérica, ¿sí? El de Estados Unidos. Hagan clic, bueno, se registran, ponen, ¿no? Entra ahí, claro, ponen su boludez, ahí, el email, qué sé yo. Así me van a encontrar a mí en COSO, ¿eh? Atención, en Wordface me van a encontrar como Kevin Milano a todo junto. Bien, entonces, una vez que ya están, entran en Login, ¿sí? Ponen su email, ¿no? Voy a poner mi email, ¿no? Esta mierda, sí. Voy a poner mi contraseña, ¿eh? Y vamos a darle a Login. A Login, ¿eh? Login. ¿Eh? Y acá está. Esta es una de las, de la manera donde vos podés cargarlo. Te hay que ir a tu email, vas a tu email de mierda, y acá dice, por favor, valide su Wordface. Bueno, validamos que nuestro, nuestra cuenta de Wordface es validada, ¿no? Es verdad, ¿no? Y acá dice, con activation, dice, you refresh, bueno, así, ya podés descargar el juego. Entonces volvés a Download T-Game, y abajo te va a estar apareciendo el launcher, que pesa 28 MB, pero después vas a tener que descargar los GB y GB que pesa el juego, que creo que eran 10, no sé, me equivoco, no sé si me equivoco. Esta es una de las formas, ¿no? Entrar a la página de Wordface, te registrás directamente en Wordface, descargas el launcher, ejecutás el launcher, y empezás a descargar el juego, y lo dejas ahí toda la noche que se descargue, ¿no? Esa es una de las otras formas, de una forma. Y ahora vamos a ver la segunda forma que tenés. Otra de las formas que podés, y la que yo voy a usar, es la de Steam. Si vos tenés ya cuenta en Steam, te descargaste Steam, entras a la tienda de Steam, desde la aplicación, ¿sí? Entras a la tienda y pones Wordface, ¿sí? Y te va a saltar acá Wordface, free to play, ¿no? Y entonces haces un clic, ¿no? Y básicamente esto tendrá que entrar, ¿no? No sé por qué por dónde entra, ahí está, ahí está, perfecto. Ahí entró a Link de Wordface, ¿sí? A la coronga esta de Wordface, ¿no? Entonces, uno agarra, y primero vamos a frenar el video, porque si no se me va a recontrar colgar todo, ¿sí? Vamos a frenar el video, porque ya veo que me la veo venir, que ya va a venir... La chota, la gente que me escribe, ¿no? Si vos tenés Steam, seguidme, porque yo voy a utilizar mucho el Steam ahora con esto de los juegos free to play y toda esa mierda. Voy a usar mucho, así que seguidme en Steam, ¿sí? Y que podemos jugar juntos en Steam, negro. Así que lo mejor sería que en vez de hacerte una cuenta así toda pelotuda, te hagas una cuenta de Steam y me llegas acá en Steam. Así podemos charlarnos así en Steam y poder jugar juntos, ¿entendés? Y sería todo mucho más fácil. Así que seguidme en Steam. Así que, bueno, después de haber dicho esto, si querés comprar los packs, yo no los compro ni en pedo. Así que le das un clic a jugar y, básicamente, se te va a abrir una ventanita, ¿no? Este... Acá está, ¿ve? Y el espacio de requerido del disco, 6705 MB. O sea, que se traduce en 6,7 GB, básicamente, ¿no? Entonces uno le da siguiente, ¿eh? Le dice que creamos un asesio de editor en el escritor para Warface. La polonga de arriba no sirve. Le damos a siguiente. Dice preparando los archivos de Warface para la instalación. Sí, yo lo voy a dejar todo preparadito. No lo voy a descargar todavía porque estoy descargando otro juego. Así que, bueno, vamos a esperar a que preparen los archivos, ¿no? Este hijo de puta, ¿eh? Pero bueno. Después se le voy a cancelar, sí. No es la mierda. Pero bueno. Esas son las dos formas. Si querés, podés entrar a Warface, no tenés ganas de hacerte una cuenta en Steam, no querés cargarte Steam, haces una cuenta en la página de Warface, que está en la descripción del video. Entrás y a la bosta, y te hiciste la cuenta y empezás a jugar. Y tenés que esperar a que se descargue. Tenés que descargar la polonga esta del launcher, y más los 6 GB que restan descargar, ¿no? Y si no, directamente te bajás Steam, lo instalás en tu PC, y básicamente ponés Warface, como puse yo, acá arriba escribís Warface, te aparece que dice Free to Play. Ojo, hay uno que se llama Warframe. No confundamos Warface con From Warframe. Los dos son Free to Play, pero uno no tiene que ver con el otro. Así que, buscá que dice Warface, ¿sí? Entonces, este, lo apretás acá, lo descargás, y a la mierda, ¿no? Y a la mierda, pones jugar, se te abre la ventanita, se me abrió a mí, siguiente, siguiente, y descargás, espera que se preparan los archivos, y dejas el Steam abierto para que se descargue tranquilo el juego. Ahora vamos a seguir, que te tengo que contar una cosita. Bien, a esta altura te estarás preguntando, Kevin, ¿y cómo vamos a hacer para jugar con vos? Simple, me tenés que seguir en Facebook. Sí, dale like en Facebook, ¿eh? Dame un like en Facebook. Te voy a dejar también en la descripción del video el Facebook mío, sí, el Facebook, la página oficial de Facebook, que ahora ya la estoy utilizando bastante seguido. Bueno, déjame ahí tu like, ¿por qué? Porque ahí yo voy a publicar día y hora en que voy a hacer el, no el directo, sino que voy a grabar el video, ¿sí? Después si zafa el juego y si le gusta el juego, hago el directo. Una cosita, el tema este de la mierda, ¿cómo era? Sí, no, porque estoy pensando, ¿me va a andar Warface? ¿No me va a andar? Bueno, no importa. Yo voy a intentar que anden, si no buscaré programa en internet, pero andan, andan, tengan fe que andan. Bueno, lo que les quería decir es eso, que me sigan en Facebook, sí, que le den un like en Facebook, no se les cobra, es gratis, ¿no? Me den un like en Facebook y yo puedo poner ahí en un estado, puedo poner a qué hora y qué día va a salir, vamos a grabar el video, ¿no? Mayormente yo creo, yo creo que se va a hacer el lunes a las... ponerle nueve de la mañana, diez de la mañana, ¿sí? Porque es un horario bastante copado, ¿no? No me gusta mucho de noche, ¿sí? No me zafa a mí, porque no, no, no me gusta. A mí me gusta de mañana, donde sé que no me van a interrumpir, donde sé que estoy muy tranquilo, entonces... A eso de las nueve, diez de la mañana, y va a durar alrededor de media hora, una hora no soy tan vicio, pero va a durar alrededor de media hora, más o menos, porque después de editarlo, je, me va a costar un huevo editar toda esa mierda. Pero bueno, todo sea por ustedes, ¿no? Así que bueno, nada, les mando un beso grande, síganme en Facebook, es lo importante, ¿sí? En este momento es que me sigan en Facebook, tanto para esta poronga, del Warface, para saber qué día y qué fecha va a salir voy a grabar el video, sino para que también te enteres de los videos nuevos que estoy subiendo. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, y ahí de paso, para no estar todo el tiempo en YouTube, a ver si quieren sacar un nuevo video, entras a Facebook, o sea, sos propio Facebookero, le das like en mi Facebook, y te va a saltar, después vos cuando estudies todos los estados porongas que ponen tus amigos, vas a ver que en uno dice que mi lana ahí abajo va a decir cualquier pelotube como subir un nuevo video, ¿entendés? Ya puedo hacer un click y entrar a YouTube para ver el video. No, no te tengo que explicar toda esta mierda, porque solamente ya lo sabés, ¿no? Me está sonando el teléfono, la concha de la madre que lo repario. ¿Qué mierda querés, Diretivi? La puta que te parió. No quiero instalación cero, solete. Bueno, este, Diretivi, que me rompe la chota. Así que bueno, nada, les mando un beso grande, te quiero un montón, y bueno, nada, te espero este lunes, tipo nueve, diez de la mañana, para que juguemos al Warface. Igual, seguidme en Facebook para poner el horario completo, ¿eh? Follita, 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 nunca taxi, ¿eh? Para que vos puedas entrar y ser feliz en la vida. Te quiero, nos vemos el lunes, ¿no? O sea que, igual voy a subir un par de videos, pero no sé, ponene. Chao. Sí, mierda.